que resaltaba al principio, era primero la actitud de María al escuchar la palabra, poner el oído en el plan de Dios, que se haga el proyecto de Dios en cada uno. Y luego resaltaba también un elemento esencial de nosotros en relación a María. El pueblo dominicano es un pueblo mariano y hablar de la Alta Gracia es como hablar de la República Dominicana. En cuanto al pueblo como tal, refiriéndose a la pandemia, resaltaba el elemento de la desunión como una debilidad y nos invitaba a remar juntos, porque nadie puede salvarse solo en medio de esta situación. Y creo que es un llamado muy importante porque aunque estamos cansados de estar encerrados, de no poder salir, de no poder visitar a la gente, de no poder ir aquí o allá, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo más para que podamos superar este trance por el que estamos pasando ahora. Y sabemos que guardar la bebida distancia cuando tenemos que entrar en contacto con otras personas es importantísimo. Y eso solo lo podremos lograr si estamos juntos, haciendo todos fuerzas, empujando hacia una misma dirección. Y creo que en cuanto a lo general, es el llamado más importante que hizo, además de algunas denuncias. Lo puso en el sentido positivo, que interesante el enfoque que da, no simplemente denunció, está pasando esto, está pasando aquello, sino nos aqueja, decía él, cosas que nos inquietan, que nos afectan. Como en primer lugar, la situación de la familia, los ataques ideológicos contra la familia y contra la vida, también la situación de pobreza, la situación económica, la violencia que está afectando. Aunque utilizo un término que a mí no me simpatiza del todo, cuando hablamos de la violencia de género, yo creo que la violencia es violencia sin importar que sea hembra o que sea varón. Entonces, lo dejo ahí. No lo digo como una crítica, simplemente personalmente no me agrada el término violencia de género, porque se ha convertido en algo ideológico. Entonces, las ideologías tienden a dañar la cosa. Cierro el paréntesis. Y creo que es un llamado, esta perspectiva positiva de la denuncia que hace Monseñor Jesús Castro, es importantísimo. Otra cosa interesante, otro llamado que hizo fue el respeto, que haya respeto entre todos, que el respeto sea como el elemento cotidiano de la vida del pueblo dominicano. Y algo que me llamó mucho la atención fue cuando dijo, el que opta por la corrupción hace daño al pueblo. Esa es una forma novedosa de presentar el tema de la corrupción. Y creo que tiene toda la razón. Y quien opta por la corrupción en el nivel que sea, sea en un nivel alto, bajo, medio, si se puede catalogar de esa manera la corrupción, siempre hace daño a todo, a todos. Porque el dinero que se roban algunos, o que malversan algunos, deja de llegar a todos. Y finalmente, hasta donde pude escuchar, antes de la interrupción que tuve, lo que se refiere a la iglesia como tal. Hizo un llamado a la iglesia como a recordar aquellos tiempos de esta iglesia que levantó la voz para defender al hombre, para defender al ser humano en el momento de la colonia. La iglesia que nos enseñó a no tener miedo, que nos enseñó valores éticos y morales. Una iglesia que hemos construido a raíz de, o fundamentada en todos estos valores, los valores del Evangelio. Una iglesia que nos ha enseñado el valor de la vida. Y por eso invita a la iglesia a no tener miedo, a involucrarse en las cosas del día a día del pueblo dominicano. Y de una u otra manera le está diciendo a esta iglesia, levanta tu voz profética, no tenga miedo. Y creo que es un llamado muy importante, porque a veces como iglesia estamos dormiditos por ahí, viendo las cosas que acontecen y como que nada nos está pasando. Y creo que es necesario que levantemos también la voz profética, y que no nos conformemos con lo poco, como decía Monseñor Castro en la Melilla, sino que vayamos, no simplemente por lo mucho, sino por lo que es justo, por lo necesario para todos. En sentido general, creo que ha sido una homilía muy buena.